La muerte súbita es un importante problema de salud pública a nivel mundial. En todos los países, el riesgo de muerte por enfermedad cardiovascular puede llegar hasta el 28 o 30% aproximadamente. De este porcentaje, casi el 80% de personas mueren en forma súbita. Y esto es generalmente secundario a problemas arterioscleróticos. Se denomina muerte súbita a un episodio en el cual la persona afectada pierde el pulso, la respiración, la conciencia de una forma repentina, inesperada y originada por una causa natural, es decir, sin que participen mecanismos violentos como homicidio, suicidio, intoxicación o trauma y del cual sólo podría recuperarse si se efectúan maniobras médicas adecuadas. Pacientes que tienen antecedentes de problemas coronarios, insuficiencia cardíaca o supervivientes a un paro cardíaco extrahospitalario o pacientes que han presentado algún tipo de arritmia, especialmente fibrilación o taquicardia ventricular. Es muy importante la prevención, hay que cambiar el estilo de vida y lógicamente esto nos lleva a una disminución en el riesgo de muerte súbita. Hay que tomar conciencia de los estilos de vida nocivos para la salud, como el cigarrillo o el sobrepeso y el sedentarismo que también se encuentra en forma importante. Es muy importante estar preparados para la muerte súbita, todas las personas deberían saber sobre reanimación cardiopulmonar, esta es la única manera asociada a la utilización de los desfibriladores externos automáticos que pueden llevar a salvar una vida. Por cada minuto que pasa cuando una persona muere súbitamente, se calcula que se pierde un 10% la posibilidad de sobrevivir al paro cardíaco. La Asociación Americana del Corazón estima que hay más de mil adultos que mueren súbitamente al día y que más del 95% de aquellas víctimas fallecen porque no hay un desfibrilador externo automático o porque este llega muy tarde. Siendo la muerte súbita un problema de salud pública que mata más gente que el cáncer de próstata, de seno o de útero, ¿por qué no se hace algo para tratar de mejorar esta situación? Todos nosotros debemos reconocer esta terrible causa de muerte. Si podemos evitarlo y tener a mano un desfibrilador externo automático, podemos ayudar a mucha gente que se está muriendo por falta de estos dispositivos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!